Hicimos esta racha que en la primera vuelta fue un poco negativa, me imagino que con ánimo de revancha. Pues sí, no, hombre, revancha no, yo hombre no voy a hablar más de revancha, no, revancha puede ser hay otro partido que puede ser más revancha, no, pero sí que es un partido, yo creo que es un partido para intentar de seguir la racha que tenemos y la racha y seguir la ilusión que tenemos a estandar arriba y bueno, pues es un partido que que tenemos que ir allí y pensar en el momento difícil que va a ser, un partido complicado y bueno, pues hay que pensar a los tres puntos nada más, no hay que pensar a los tres puntos. El equipo es ambicioso, ¿no? Y me imagino que el reto está en mejorar los números de la primera vuelta. Pues por eso, yo creo que eso empieza por ahí, empezó el otro día contra el Racing, ganamos, empezó contra el Lugo otro partido y yo creo que tenemos un mes que va a ser complicado, pero ese mes hay que, hay que ser ambicioso y tener ganas de ir más allá de lo cual donde estamos ahora. Tefana, pasada semana te iba hablando un buen rato con el viste, por el largo, están también todos los defensas que el que se queda fuera, se queda por el largo, ¿cómo se tiene que quedar fuera? Es que estoy hablando un buen rato con, con Glovera, que ha sido hasta un abrazo, buen rollito, ¿no? Sí, no, es un entrenador que se pueda hablar en cualquier momento, él por encima habla contigo, yo creo que es el mejor momento para un jugador, es el mejor que pueda haber, ¿no? Que una persona que esté, que dentro o fuera del campo de fútbol, pues te habla como si fuera un jugador más, ¿no? Y pues te ayuda en el momento clave y eso pues lo agradezco, la verdad que fue un buen momento para mí, la verdad que ese abrazo fue, la verdad que bueno, se vio, pero para mí fue más que un abrazo y a partir de ahí pues se agradece a una persona así. Tenemos un nuevo compañero por aquí, a Pandu, que llegó hoy el pasado mañana. Ah, llegó, ah, bueno, yo no lo sabía, yo me metí en un entrenamiento, tampoco nos pensamos viniendo de un día de reposo, yo creo que lo vi ahí en el periódico, pero no sabía que estaba ahí. La verdad que bienvenido y ya sabe que es un jugador más y ya estará encantado de estar ahí en ese grupo. Es más el objetivo, cada vez más que se marca el jugador y los jugadores a las manos, ¿cuál es? Estar ahí luchando por ese reyó o mirando tanto y ya va a suceder. Yo para mí son partido a partido, yo para mí tenemos que ir haciendo lo que estamos haciendo y después el objetivo vendrá solo, ¿no? Pero son la ambición que tenemos que tener a cada partido. Si lo tenemos así, la verdad que lo que pensamos es el ascenso y por supuesto es mucho más fácil el ascenso directo que la promoción. Pero si seguimos así, la verdad que yo pediría el ascenso directo, la verdad. ¿Ya está? De nada.